...para Monjil, se equivoca en el pase, vamos que la protagüena para Riven Rivera... Nigeriano, el balón le cae a Oscar Prat Otra vez Cualle, intenta arrancar delante de él, está Prosi Está pidiendo un apoyo y qué bueno regate de Cualle, se ha llevado la vacción del... Y que muchas veces no te das cuenta el verdadero talento que tiene, ¿no? Se lo utiliza tanto para el trabajo, para llegar, para ir de un... Está abierto está la ERTE, se viene hacia adentro Tiene que llegar el balón a la ERTE ahí, tiene que llegar el balón al chico nuevo, al chico que entra con ganas, que tiene talento ofensivo y con fuerza La quita de encima, ahora Alex González peleaba de Chaniz, viene Oscar Prat de espaldas Llega a tocar Víctor Andrés, la baja Cualle, viene por la derecha para Riven Rivera, en el mano a mano Con David Castro, mete hacia adentro, estaba buscando ahí que le doblase Melchor